Soy Steffi Schinkel, tengo 32 años, soy piloto de autos y de motos. Yo nací en una familia de carreras, de coches de carreras. Mi mamá era comentarista de Fórmula 1, de todo el automovilismo. Mi papá era piloto de coche. La piloto mexicana, Steffi Schinkel, es un claro ejemplo de que el género no está peleado con el automovilismo y con ninguna actividad deportiva. No importa el género y tampoco importa la edad, lo que importa son las ganas, lo que tú quieras hacer. Cuando hay algo que es lo tuyo, pues lo haces y te sale bien y no importa. Tampoco, no sé, yo renuncié ahorita a todo por, dije no, este año le voy a entregar todo, si es, pues va. Y me han salido las cosas, no tengo ahorita un trabajo fijo ni nada, pero pues no sé cómo van saliendo las cosas y pues sigo avanzando y también voy muy bien en el campeonato. La verdad es que cuando decides un deporte o, pues no sé, te apasiona tanto, se vuelve toda tu vida. Yo digo que ahorita mi esposo es mi coche y mi moto. En entrevista con Otimex, Schinkel dijo que actualmente participa dentro de la Copa NotiAuto en la categoría de los superturismos light. Al principio del año tenía como mis objetivos muy claros, no, o sea, pues también yo dije, a ver, tranquila, o sea, pues hay que poner objetivos realistas, no. En estos objetivos, en la Copa NotiAuto, pues era quedar dentro de los primeros cinco lugares del campeonato y ganar el mejor novato del año. Y pues bueno, creo que ahorita estoy entre segundo y tercero lugar del campeonato, no, entonces, pues es una muestra que hay algo que sí está funcionando, no, que, o sea, no es normal que llegue a mi primera carrera y quede en segundo lugar. Siento que tengo mucho talento, también tengo muchas ganas. Con el automovilismo en la sangre, tuvo que lidiar con algunos contratiempos, hasta cumplir su sueño de estar en las pistas. En el automovilismo la verdad es que me he encontrado personas muy, muy buenas, o sea, que sí dicen, no manches, o sea, sí, chin, que me ganas, pero qué bueno, o sea, qué chido que haya una mujer que tenga tanto, ahorita tanto power, ¿no? Pero sí me han tocado otras personas que tampoco son las personas más padres, que sí les afecta, obviamente que sí les afecta que una novata siendo mujer les gane en su primera carrera. Yo creo que sí me ven como un rival muy fuerte, ¿no? O sea, estamos pues compitiendo cada vez más por el campeonato, entonces, pues el mensaje es, pues al final hay que cuidarnos todos y también hay que divertirnos, ¿no? O sea, obviamente hacerlo lo más profesional posible. Es más padre una carrera donde se ve el manejo, donde tienes que buscar un lugar por donde pasarlo, el otro también tiene que ver por donde pasar, por aquí te rebasa, y donde hay como esta dinámica, ¿no? Donde uno va, no sé, tres vueltas adelante y no hay ningún tipo de competencia, ¿no? O sea, el chiste es, pues no sé, hacer las competencias lo más limpias y más divertidas para que todos pues salgamos felices de ellas, ¿no? La piloto seguirá buscando cumplir su sueño, correr en un auto tipo fórmula, un monoplaza. El sueño más grande, más grande, pues son dos cosas. Entra la W Series, que es un campeonato que están haciendo, sobre todo para impulsar a las mujeres, para que dicen, oye, pues ¿cómo no ha habido tantas mujeres en la Fórmula 1? Pues tenemos que, a ver, repensar el automovilismo, entonces pues hay que llamarlas más, entonces hacen este campeonato donde son mujeres de todo el mundo. ¡Gracias!